Esta la mañana Esta cosa va a llevar fuego Bueno y seguimos señores Eh Eh, tengan cuidado Tengan cuidado Que paso Bueno, y seguimos aquí amigos suscriptores Sean muy bienvenidos a este video Les esperamos que les guste Les deseo un Les deseo un Les deseo un muy bonito día Esperando Bueno, no sé a que hora Van a ver este video, se lo van a ver de día De mañana, de noche No, porque es que en otros países Pero a mí no hay Bueno, pues sí, como estaba diciendo Ya estamos señores, nuevamente Como ya lo mencionó Eric, no importa la hora Que observen ese video, si es en el día En la noche, en la mañana En la tarde O a la hora que estén observando estos videos Déjenme comentarle que le mandamos un saludo muy Pero muy especial Específicamente para usted Que no se pierda ninguno de nuestros videos Usted que siempre ¡Ay! Quiere saber un poquito más de lo que está sucediendo Y nos escribe también a los números personales Dándole los consejos Diciendo diferentes cosas ¿De veras? ¡Ey! Le agradecemos En serio, fíjese Si usted quiere escribirle a Laura Pues le voy a regalar el número Bueno, espérense, espérense Júntense, muchachos Júntense Que se riega con mucho Bueno Ahí me permiten porque voy a usar el Shell Dale Pero allí pues lo vamos a dar para todos los mis suscriptores El número de la Laura es Ah, no, puse Pilar, salud para Pilar Saludito ahí por ahí 503 es el área, muchachos 503 60 49 49 79 79 19 19 Y terminó en 9 Repítalo, Juan 60 Ah, sí, 60 60 49 49 79 79 19 19 ¡Y que rauuuu! Jajaja Bueno Allí es para la persona que quiera saludar a Laurita Pues ahí está el número Saludito a la Laura Pero, oigan ahí No me la vayan a estar cuenteando la cipota Está niña, está bien, muy chiquita Ella está con 14 años, que va a cumplir 15 años De veras Ya casi se acercan unos 15 de Laurita Así que, pues no me la vayan a estar cuenteando porque no tiene edad, desgraciado Jajaja No, a los de estos cipotes de aquí arriba Ellos miran los videos A vos, Jason Y a Zapo, aquí de Don Dedo Sí En la cuentea de Don Dedo Esto es un grande pícaro No, ayer amigos secretores Si le quieren pasar a saludar, pues pasenme a saludar ahí A saludar A saludar Oigan, ok Tienen que venir hasta aquí a pasar a saludarla Ajá También se puede saludar a través de un mensaje Ay, pero le pido disculpas si entendieron mal que le dije desgraciado ahí Pero no era para ustedes, mío Era para estos tres bichos Que están por aquí Sí, porque los suficientes Que ahí le andan anotando la labia Pero no pervertido Esteban va a ver este video, déjame decirle Esteban Sí Sí No te lo voy a decir así Porque me caga algo de bien Porque hoy va a tener comida Todos los días tiene comida en su casa Eso sí Pero es una gran fiesta, po Bueno Titanic ¡Ay! Le pegó cabal Cabalito en la jeta Le pegó ¿Usted es que lo crees? No, carole No lo siento No lo quiere pegar en la charla Un columpio En la charla Bueno Bueno Una cosa les habría de decir yo a Estuardo Que pronto Pronto Va a llorar ¿Quién? Estuardo ¿Y por qué va a llorar? Ojalá porque dije que me iba a caer No Va a llorar porque es peligroso Peligroso Y las cosas surgen Y se hacen realidad Las cosas son ciertas Los rumores que se llegan Y va a llorar Va a llorar Gracias Y se va a arrepentir de hacer las cosas Tampoco Yo creo que Yo creo que Yo creo que Juan Yo creo que le voy a pasar las de Que hace usted con los tacoacines Con los tacoacines Agua hecha Si le paga esto Y como Al menos que este hijo No vaya a perder esta Porque Si le paga los tacoacines Ya la regó No, mamá No, mamá No, mamá Vamos a tomar agua No, yo le digo que no me vaya a estar llorando ¿Por qué me decís eso? No me vaya a estar llorando Usted sabe por qué le digo Usted sabe por qué le digo Sabe por qué le digo ¿Por qué me decís eso, papá? Sabe por qué le digo ¿Por qué andas dejando la cara? No, yo por eso le digo No, yo por eso le digo Y como yo dije Que yo me voy a encargar En darme cuenta de todo esto Chambrosos es que son Y que se sepan las cosas Se sepan las cosas Eso no es ser chambrosos Y todavía ¿Por qué te estás metiendo lo que me interesa? No es ser chambrosos Lo que pasa es que a mí me A mí me va a lastimar ver Sufriendo a Olga Pero decímelas en la cara, papito Aquí estoy, beba Decímelas A mí me va a lastimar ver sufriendo a Olga Por eso hago las cosas No, yo no soy yo Ay, que joder Ahorita no sigamos hablando de eso Ay, por qué no, pues Por qué no, pues Por qué no Aquí yo Yo para decir algo Lo puedo decir enfrente de quien sea Estaba cortando así algo ¡Ey! ¡Dijan que no! ¡Órale! ¡Qué rico huele! ¡Qué olor a café de palo! ¡Ay! Pensé que era Estuardo ¡Uy! ¡Ella tampoco leí! Llegué a abrazar la cara por detrás ¡Uy! ¡No, no me confundas! Estuardo en verdad no me vaya a poner a llorar ¡De veras yo tengo sed! ¿Cómo voy a andar llorando yo tampoco? Porque sé que no es cierto Y si usted se lo propone, propóngaselo viejo Propóngaselo A mí lo mismo me da porque yo sé que Yo a esa hipotanita ni siquiera la conozco Me lo voy a proponer y se va a dar cuenta Porque yo no quiero que ella siga engañada ¡Despierta! ¿Y por qué tanto le molesta? Por eso Porque si usted se anda metiendo en cosas que no le interesan ¿Por qué tanto le molesta? Si es mentira, ¿por qué le molesta? Ay, que me lo voy a proponer Huele a coffee Es que me voy a proponer que yo le quita de cuentas de eso Ay, que yo me voy a encargar de eso Y hasta el momento no ha visto nada, viejo Es que me voy a encargar de eso Grábelo, grábelo, que si se cae dice que va a caer en la historia No se cae Entonces, caigas Cáigas No, pero así te digo Aquel día te propusiste vos, no Es que me lo voy a proponer y lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer No, señor Que lo voy a hacer Ay, no, Carmelo le va a comprar otra Mi sandalia Carmelo le puede comprar otro par Pero es caro si usted tiene dinero para comprar más Seis dólares, Dios mío bendito Seis dólares, yo la llena, bebo Yo la regalo, si quieres Olga, yo quiero un par de zapatos Pero mira, mira Mira, mira No, si sonríe, no va a sonar ¿También? Oh, no Espero que no se vaya a arrepentir ¿Y cuáles son las amenazas? Espero que no se vaya a arrepentir ¿Y cómo me voy a arrepentir? Si yo sé que no tengo nada, viejo Juan, debe estar tirándole piedra a los patos ¿Dónde está tomar agua, princesa? ¿Y tú hablar con este también? Ay, ¿por qué no lo dice enfrente de ella? ¡Ese pedazo! Ah, como sabe que es peligroso Y sale perdiendo ¿Y yo qué te estoy diciendo? Yo solo te estoy diciendo Si sale verdad eso Usted va a llorar fuego, güey Va a llorar Va a llorar Va a llorar Como que es No, tampoco No, porque los niños quedan bonitos Uhhh No, es que tiene un llanto bien bonito Uhhh Se lo restrejó Vamos a ver la cara A ver llorando Amor, es que es verdad Si lo va a ver llorando Si lo va a ver llorando Miren, el llanto de un niño es bien bonito Sí, se lo va a hacer y lo va a arrepentir Si lo va a ver llorando Sí Y yo me voy a encargar Yo me voy a encargar Los niños están haciendo De verdad Eso no se lo había pensado Ustedes Miren, este bolado está madurando Ya cuando tiene unos meses Ya cuando está llevando la vez Unos meses Unos meses más Ya le salen las lagrimitas No, porque cuando están tiernos Yo solo lo que le digo a Estuardo Que va a llorar Claro Porque Va a llorar Porque va a perder A la mujer A su mujer Y va a perder a su hijo Va a perder a su hijo Y yo voy a ser el que me voy a encargar de eso Miren Yo voy a ser el que me voy a encargar de eso Por eso vas a ir a poner de toque alguna de cipota Yo voy a ser el que me voy a encargar de eso Por eso alguna de cipota que venga a ser pasada por la mentada cara No es necesario Porque sí existe la cara No es necesario Bueno, voy a tomar agua yo hijo Estuardo acaba de meter las manos Este bicho, este bicho no aguanta sequía Este me lo voy a sacar Ay, este es hoja yo Este fue para lo hacer Pero como le digo Estuardo Las cosas tarde o temprano se van a salir a la luz Hace rato, mire viejo Usted viene ahí diciéndome montones de cosas Y los labios se los doy a mojar Las cosas tarde o temprano van a salir a la luz Y ya va, ¿y por qué se ríe? Pues viejo, ah, ¿por qué se ríe? Es que no Si no es en serio Pues entonces, agarre formalidad pues No, ay, no Me voy a reír cuando lo vea llorando Mentira, llora Va a llorar Se lo voy a hacer bien, Carolina Espéreme Va a llorar porque va a perder a su mujer Bueno, que no, no va a perder Bueno, que bien Porque va a quedar sin una y sin la otra Y hasta sin su niño Es que está confirmando que dice Que yo te voy a perder a vos Y voy a perder a mi niño Y dice, y él se va a encargar de eso Quizás me va a hacer la vida imposible este maito No No sé, yo no sé qué planean, la verdad No, la Carolina sabe La Carolina Mira, la que tome agua a gusto Pero mira, si traen a Javier Tienen que traer documentos Para ver si es ella de verdad Porque es que lo va a traer Y algo, algo que realmente Identifique que así es todo con ella La Carolina sabe Y sí, es cierto, Carolina Yo le voy a ayudar, Carolina Yo me voy a encargar en eso Gracias, yo lo quiero nada más Que ciertas personas se den cuenta Que traiga fotos Y que las muestre en cámara Donde estamos juntos Ahí sí, mira Ah Sí, eso es Y si hubiera algo más que fotos Más que fotos, mucho que mejor Va, está bien Entonces Por eso, esas serían las pruebas Pero que vengan así Solo mira, esta es la Karen Va, sí, aquí está el dedo Y mira Tampoco que no viene algún censado El gobierno Para enseñar tú Y ojo, es la Yannelly ¿Qué es? Vaya Yo tome agua Es lo que quieres decir Oh, qué miedo Véselo muchísimo Y es verdad lo que es la cara Este Juan hace que uno se olvide de los problemas Porque después no lo va a besar Cuando se encuentre Con razón La cara lo progerió a él Y no a Mencho yo sé que me has preferido a mi hija ay Juan, mi pancito me voy a dejar de mucha agua me lo has quemado también es que cuando vaya a la casa nos acerque a las cacerolas porque mire ay, que sabemos que se han dado por las cacerolas como ustedes dicen que esta pone un balado de charumo ahí debajo de la cama con eso llama quizás Juanito, Juanito no, pero después es como cuando hay un... y le ponen lo de esto y comienza con el queijo grande por la hoja de aire y cuando que ahí se filtra el aire pero bien que le llegue la esencia en este, en este raro no, pero ya queda en un pedacito que no deja ya lo salimos del tema señores lo que yo le aconsejo es que siga besando usted a la holga del estomago porque si es verdad eso que dice esta cipota va a llevar fuego usted y si usted lleva fuego la regó es que, es que, es que... va a perder es que si es verdad mire Juan si es verdad lo vamos a dar cuenta a la Karen a la Karen se va a quedar sin las dos tortas y entonces le echamos a Ramón de Graciano vamos a echarle a comprar tortas y tiene valor y tiene que tener y a usted le gusta el valor que tiene Ramón usted tiene valor la Clarice la Clarice ahí sí, no sé pero que le gusta le gusta usted tiene valor tiene valor si tiene valor porque ya se hizo cargo de no, usted es miedoso usted es miedoso es miedoso poquito pero tiene valor de vez en cuando cuando es necesario tenerlo va y ustedes hablan en esas ocasiones lo tiene cuando, cuando se ocupa se ocupa el que va entre medio las dos y usted las dos tarjetas allí tiene valor ¿tiene valor o no tiene valor? allí tiene valor como dice que le dejen cuando tiene valor allí tiene valor este te pude solo en clave hablan es que este como que es solo ajá, ajá lo de mod lo de mod ajá bueno, no hay lo que yo le digo pero Carolina, y usted está seguro de eso si está como quien dice como la papaya cuando la han pelado y tira leche que firma que siempre va a tirar leche 100% que es verdad el sapo le dijo tranquila no le dijo papaya le dijo papaya pero tierna porque tierna cuando echan más leche a este le parece papaya tierna después tiene un color como papaya sazona ay quien lo dice papaya que? el burro hablando de orejas ah pero en que sea le di papaya sazona que está buena bueno gracias por apoyarme papaya madura no si estamos hablando de madura creo que lo pasó tampoco al menos yo estoy maduro y vos estás como ese cojollo de mango mira como? y como que está? madurado a la fuerza franzo y medio maduro madurado a la fuerza ajá madurando a la fuerza hasta la chonga tiene madura mira no el cojollo así está madurando ya ves como esto tiene en directo así no es que el cojollo así está madurando si o no déjame tocar a este bebé si me le pegaste voy a dar un deja de tocarme déjenlo un ruido que le hace panza bueno una cosa otra como le vuelvo y le repito le vuelvo y le repito algún día lo voy a ver llorando algún día lo voy a ver llorando lo voy a ver llorando arrepentido de todo lo malo que le ha hecho pasar a esta muchacha lo voy a ver llorando arrepentido arrepentido de haber perdido a su esposa de haber perdido a su niño y de todo ajá y creo que y creo que va a quedar sin una sin ella y sin la otra que se va a quedar sin nada esto tenemos que verlo pues va bueno lo vamos a ver a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima lo vamos a ver a la próxima la próxima